¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Y por eso se llama Gerarda Pero era lo que se decía Después lo conocí y todo Bueno, está bien Dice que no sabía, es noble también Lizy Que dice la verdad, que no sabía Que ella no era famosa en ese momento cuando le puso Gerarda Pero sabía que se decía que Gerardo tenía problema en una pierna Obviamente, sí, en público notorio En público notorio, la que estaba fascinada era Mariela Santillá Que es más mala que la P Si hay alguien que no es noble Es Mariela Santillá Ella le hubiera puesto Gerarda en serio, ¿no? Si hay alguien que no conoce la nobleza ni la bondad Es Mariela Santillá Es malísimo Es vergüenza Lo más malo que hay en este mundo Es vergüenza Y entonces estaba fascinada Y dijo, no me estoy dando fuerza para no reírme Ja, 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 ja Porque aparte, ella es la que le dice Es por Sofobich Claro Por Gerardo Bahamonde O por Gerardo Romano O por Gerardo Rosino Por Gerardo, muchos Gerardos Claro, los perigos de Porsofobich por la pierna, ¿no es cierto? Qué mala que es Qué mala que es, tío Bueno, eh Promb phenomena Despertar Qua Qua Qua